No pasa el tiempo Viernes por la noche otra vez, riéndonos del tiempo Se te nota que esperabas también, por este momento Y te encuentro entre el humo y la gente, con un sueño en la mano El mismo sueño que yo tengo en la mente, volver a encontrarnos Tú no has cambiado y yo ya no quiero cambiar No pasa el tiempo, no pasa mi vida, no pasa los sueños que dejamos atrás No pasa el tiempo, no pasa mi risa, no pasa el recuerdo ni las ganas de gritar Déjame tenerte otra vez por esa cinturita Y es que hay algo que yo quiero saber, si estás igualita Puede que yo sea el mismo loco, con el mismo tamaño Pero tú sí que te ves mejor, por ti no han pasado los años Tú no has cambiado y por lo visto yo no voy a cambiar No pasa el tiempo, no pasa tu vida, no pasan los sueños que dejamos atrás No pasa el tiempo, no pasa tu risa, no pasa el recuerdo ni las ganas de gritar No pasa el tiempo, no pasa tu vida, no pasan los sueños que dejamos atrás No pasa el tiempo, no pasa tu risa, no pasa el recuerdo ni las ganas de gritar Si cierras por la noche otra vez, ríendonos el tiempo Se te nota que esperabas también, por este momento No pasa el tiempo, no pasa tu vida, no pasan los sueños que dejamos atrás No pasa el tiempo, no pasa tu risa, no pasa el recuerdo ni las ganas de gritar No pasa el tiempo, no pasa el tiempo, no pasa el tiempo No pasa el tiempo, no pasa el tiempo, no pasa el risa, no pasa el recuerdo ni las ganas de gritar No pasa el tiempo, no pasa el tiempo, no lo dejes pasar ¡No pasa el tiempo! ¡No pasa el tiempo!